Buenos días, bienvenidos a esta sesión. Esperamos que estéis todos muy bien. Hoy hablaremos del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Este proyecto de ley, que fue publicado el 23 de octubre de 2020, modifica diversas normas, muchas de ellas de naturaleza tributaria. El objeto de esta sesión es el análisis de algunas de las medidas más relevantes desde el punto de vista de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, y que afectan esencialmente a la Ley 58-2003, la Ley General Tributaria. Algunas de estas medidas son favorables, aunque por desgracia no muchas, y como veremos, en muchos supuestos se da rango de ley a determinadas prácticas administrativas, a determinadas actuaciones que venían siendo muy cuestionadas por nuestros tribunales de justicia. También comentaremos una medida relevante relativa al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al impuesto sobre sucesiones y donaciones y al impuesto del patrimonio, que consideramos que representará un cambio de gran trascendencia, ya que la nueva valoración de bienes inmuebles se realizará con un nuevo concepto, que es el valor de referencia. Para todo ello, contaremos con Daniel Cuyás, asociado senior del Departamento Contencioso Tributario del Despacho, y yo misma, Nuria Nicolau, socia del mismo departamento. Dada la brevedad del tiempo del webinar, proponemos que cualquier duda que puedan tener, que quieran compartir con nosotros, nos podáis enviar un email a la dirección que encontraréis al final de estas transparencias y que os haremos llegar, y por supuesto, pues responderemos muy gustosamente. Nos podemos preguntar por qué comentar hoy estas medidas, si al final estamos hablando de un proyecto de ley. Por un lado, entendemos que hay una altísima probabilidad de que se acaben aprobando, de hecho ya estaban contempladas en un proyecto de ley del año 2018, que por temas de cambios de legislatura no llegó a ver la luz. Las vendiendas que han ido presentando estos últimos tiempos los grupos parlamentarios no alteran sustancialmente estas modificaciones que se introducen, sobre todo en la ley general tributaria, que es lo que hoy nos ocupa, y de hecho algunas incluso se proponen un cierto endurecimiento, como comentaremos. Y también vale la pena tenerlo en cuenta, ya que algunas de las medidas propuestas van a tener efectos retroactivos. Por lo tanto, consideramos que es interesante tenerlas en el radar. Y ya, sin más dilación, paso a comentar la primera de estas medidas. Quizá es una de las que es más espectacular en el sentido de que es más llamativa. Se propone modificar el artículo 3 de la ley general tributaria, que nos habla de los principios de capacidad económica, de generalidad y de igualdad, entre otros principios constitucionales. Y en dicho artículo se añade un nuevo párrafo por el que se van a prohibir las amnistías fiscales. El artículo establece, o el nuevo artículo establece, se prohíbe el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria. En palabras llanas, el Gobierno no podrá aprobar una amnistía fiscal como la que se aprobó en el año 2012, por citar la última, aunque no fue la única, donde se permitía o se fomentaba el afloramiento de bienes y derechos no declarados con una tributación más favorable de la que hubiera correspondido según la normativa aplicable. Y a continuación, Dani nos comentará las modificaciones en materia de intereses y recargos. Perfecto, muchas gracias, Nuria. Continuamos con la siguiente de las principales novedades y la ubicamos, como comentaba Nuria, en materia de intereses de demora. En concreto, se propone modificar el artículo 26 de la Ley General Tributaria que regula la exigencia de intereses de demora en materia tributaria. En concreto, la modificación la ubicamos en el apartado 2F del precepto. Este precepto, a fecha de hoy, simplemente establece que uno de los supuestos en los que se exigen al contribuyente intereses de demora es cuando ha obtenido una devolución improcedente. Bien, lo que se pretende modificar es añadir unas líneas, unas líneas que tenemos subrayadas en la diapositiva y que vienen a establecer una excepción. Es decir, continuará siendo la regla general que en casos de devoluciones improcedentes se deben exigir intereses de demora, pero se establece que hay una excepción y es que si el contribuyente regulariza voluntariamente su situación tributaria, es decir, presenta una autoliquidación complementaria con el objeto de restituir la devolución obtenida de forma improcedente, se prevé que no se exigirán, en este caso, intereses de demora. Ahora bien, se añade sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 27 de esta ley. Es decir, no se exigirán intereses, pero parece que sí que podrán exigirse el pertinente recargo por declaración extemporánea. Y si continuamos en la siguiente diapositiva, veremos de hecho, nos detendremos de hecho en las modificaciones, importantes modificaciones, que se proponen realizar en materia de recargos por declaración extemporánea. En relación con esta materia, encontramos dos grandes modificaciones. La primera de las cuales es la que podemos observar en esta slide. En concreto, veremos que se propone modificar totalmente el porcentaje de los recargos y, en consecuencia, también el importe de los recargos. Se propone, ahora lo veremos, reducirlos. En la actualidad, los recargos por declaración extemporánea se calculan en función del retraso del obligado tributario y pueden ser de un 5, de un 10, de un 15 o de un 20%. Esto cambia. Se seguirán calculando en función del retraso, pero el porcentaje de los recargos cambia. Lo que se propone es lo siguiente. Si el retraso del contribuyente es inferior a 12 meses, el recargo por declaración extemporánea será un porcentaje de entrada de un 1% y se le adicionará otro 1% por cada mes completo de retraso. Si el retraso es superior a 12 meses, aquí será un recargo fijo. Pasaremos del 20% actual a un 15%. Comentaros también que, en materia de intereses de demora ligados a los recargos, esto no cambia. Es decir, seguirá sin haber intereses de demora cuando la complementaria o la extemporánea se presente no más allá de los 12 meses y, por contra, cuando el retraso sea superior a 12 meses, sí que se exigirán intereses de demora, pero tan solo por el exceso sobre estos 12 meses. Importante, y este es uno de los motivos por los que comentaba Nuria que estratégicamente conviene tener en cuenta este proyecto de ley y es esta disposición transitoria que podemos leer. Se prevé una disposición transitoria conforme a la cual este nuevo régimen de los recargos por declaración extemporánea será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor. Es decir, será de aplicación retroactiva siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y, si hacemos los cálculos, veremos que esto sucederá siempre y en todo caso. Los nuevos recargos siempre serán más reducidos que los que resultarían de aplicar la normativa vigente en la actualidad y siempre que el recargo no haya adquirido firmeza. Es decir, tiene que haber sido impugnado, no tiene que estar firme. Por lo tanto, por razones estratégicas, podría ser un buen consejo, puede ser una buena estrategia. Si tenemos un recargo por declaración extemporánea a fecha de hoy encima de la mesa o se nos notifica durante los próximos días o semanas, puede ser una buena estrategia, decíamos, recurrirlo. ¿Por qué? Porque a priori no perderíamos nada. Debemos tener en cuenta que la reducción del 25% que se practica en los recargos está supeditada únicamente al pago. Al pago tanto de la autoliquidación complementaria o extemporánea como del recargo en sí. Pero no se pierde por el hecho de que se recurra el recargo. Por tanto, decíamos, si recurrimos un recargo, no perderemos esta reducción y sí que podemos ganar algo. ¿Qué podemos ganar? Podemos ganar que si se aprueba el proyecto de ley tal y como se publicó, es decir, tal y como hemos explicado, se nos tendrá que aplicar forzosamente el nuevo régimen de recargos que, como hemos dicho, es más beneficioso. Y en la siguiente diapositiva podemos analizar la segunda de las anunciadas grandes modificaciones en materia de recargos. Es en el mismo artículo 27.2 de la Ley General Tributaria que se pretende, se propone, añadir una previsión que no estaba hasta la fecha. Una previsión conforme a la cual no se exigirán recargos por declaración extemporánea en los casos en los que los contribuyentes regularicen una o varias autoliquidaciones para adecuarlas al criterio que haya podido poner de manifiesto la Administración Tributaria. Caso típico. Pensemos un contribuyente que realiza la misma actuación, la repite en todas y cada una de sus autoliquidaciones de un determinado impuesto. La Administración Tributaria, por ejemplo, abre a comprobación de los cuatro ejercicios no prescritos, los dos primeros, y pone de manifiesto que, a su entender, la actuación del contribuyente no era correcta, cometía un error. Y el contribuyente lo que puede hacer, si está de acuerdo con esta interpretación, es decir, bueno, pues las dos autoliquidaciones que no me han abierto a comprobación, pero en las que he realizado la misma conducta, voy a hacer complementarias para adecuar las mismas a lo que me está diciendo que es correcto la Administración. Bien, lo que se prevé es que, en principio, en estos casos no habrán recargos por declaración extemporánea. Y decimos, en principio, porque para que se cumpla, para que no se exijan recargos, deben concurrir simultáneamente cuatro requisitos. Cuatro requisitos que tenemos aquí transcritos en la diapositiva y que son los siguientes. Primero, una limitación temporal. Estas complementarias deben presentarse en un plazo máximo de seis meses desde que se notifica la liquidación en la que se pone de manifiesto el criterio de la Administración. Segundo, debe producirse un completo reconocimiento y pago de las cantidades resultantes de la complementaria. Y, además, no es posible su impugnación, no es posible instar la rectificación de esta autoliquidación o autoliquidaciones complementarias. Y, por último, importante, se prevé que, para que pueda aplicar esta nueva medida, de la regularización efectuada por la Administración, no tiene que haber derivado la imposición de una sanción tributaria. En resumen, una previsión favorable, a priori favorable, pero no es tan bonita como pudiera hacer pensar en un principio, porque tienen que concurrir todos estos cuatro requisitos para que la presentación de las complementarias por parte de los contribuyentes, para adecuarlas al criterio de la Administración, no lleve aparejada la imposición de un recargo por declaración extemporánea. Con estos comentarios, acabaríamos las modificaciones de los recargos por declaración extemporánea. Pasamos ahora a ver unas modificaciones que afectan, básicamente, el ámbito recaudatorio. La primera de ellas es una modificación, un cambio que afectará a una institución que cada vez vemos que se utiliza con mayor frecuencia por parte de la Administración tributaria, especialmente en los últimos años, en los que estamos viendo que los aspectos recaudatorios están adquiriendo especial importancia. Me refiero a la posibilidad de las medidas cautelares que puede adoptar Hacienda cuando considera que, de otro modo, se puede frustrar el cobro de una deuda tributaria. Son medidas que se adoptan de manera sorpresiva durante el procedimiento inspector o de comprobación y se adoptan antes de la finalización incluso del periodo voluntario de pago. Es decir, antes de que el deudor pueda tener la oportunidad de saldar su deuda con Hacienda puede verse afectado por este tipo de medidas. Estas se adoptan cuando Hacienda considera que hay un riesgo de que no se acabe pagando. Entonces, en estos casos, se pueden retener devoluciones pendientes de IVA, por ejemplo, o adoptar medidas mucho más gravosas, como pueden ser embargos cautelares de cuentas corrientes, de inmuebles o de créditos de clientes con un daño moral, reputacional y económico importante. Pues bien, aquí, en relación con estas medidas que ya están previstas en la norma y que se vienen utilizando, que vale la pena tener en mente, es que se pretende añadir un nuevo supuesto. Lo que se pretende es que si un contribuyente impugna una liquidación tributaria ante los tribunales económico-administrativos y solicita la suspensión con garantías distintas al aval bancario, por ejemplo, una hipoteca inmobiliaria, o con dispensa total y parcial de garantías, lo cual es perfectamente legítimo, el Departamento de Recaudación puede adoptar, en estas circunstancias, una medida tendente a asegurar el cobro de la deuda. Una de estas medidas que comentábamos, el embargo cautelar de bienes ya del contribuyente. Esta medida solo podrá levantarse por el transcurso de los seis meses, prorrogables a seis meses más, que es la regulación de este tipo de medidas cautelares, o bien en función de lo que resuelva el órgano competente sobre la suspensión instada. En mi opinión, esta medida es completamente contraria a la institución de la suspensión de la deuda tributaria, que en el fondo no deja de ser una garantía más que conforma el derecho constitucional a tener una tutela judicial efectiva. Si, para acabar obteniendo la razón, se nos han embargado los bienes de la compañía o de la persona que estaba recurriendo, pues, dijéramos que la tutela judicial efectiva no se ha cumplido en este caso. Pues bien, de momento, esto está así previsto. Por supuesto, estas medidas pueden impugnarse, pero bueno, al final, el problema residirá sobre todo en el tipo de medida que adopte Hacienda, ya que puede provocar un mayor o menor descalabro en el patrimonio del contribuyente. La siguiente de las medidas que se modifican dentro del ámbito recaudatorio que queríamos comentar hoy con vosotros es una modificación que afecta al ya famoso registro de morosos que anualmente publica la EAT, en los que, bueno, como todos sabréis, aparecen una vez al año aquellos contribuyentes que tienen deudas impagadas superiores a un millón de euros. Se introducen determinadas novedades. Por un lado, además de los deudores, se tendrán en cuenta o se aparecerán los responsables solidarios, con lo cual, para una misma deuda pueden aparecer varios nombres. Por otro lado, se baja el umbral del importe pendiente de pago a 600.000 euros, con lo cual, probablemente, veremos que el año que viene la lista será mayor. Y por otro lado, también, con el fin de incrementar estas medidas que al final no deja de ser una medida que pretende incentivar al pago de las deudas, se prevé que si se paga la totalidad de la deuda antes de finalizar el plazo de alegaciones, no se aparecerá en el listado. Recordar aquí que Hacienda tiene en todo caso que cumplir con un procedimiento frente al deudor que se va a ver afectado por esta medida previamente a la aparición de los nombres en el listado. Es una lástima que estas modificaciones son tendentes a endurecer el régimen, pero no se ha aprovechado esta reforma para poner remedio a muchos de los defectos técnicos y déficits normativos que se vienen apreciando en esta institución y con los que se pierde a mi entender al menos un poco la finalidad ejemplarizante que tiene esta figura. Por ejemplo, sin ir más lejos, si se solicita el aplazamiento o la suspensión de la deuda y a 31 de diciembre esta solicitud que se presentó en periodo voluntario todavía no está resuelta, aquí Hacienda no puede apremiar, estamos todavía en una fase en la que la deuda hay una especie de suspensión cautelarísima que está obrando y sin embargo se aparecerá en el listado de deudores a pesar de que la suspensión o el aplazamiento se acabe concediendo, esto ciertamente técnicamente no parece muy correcto. Ya pasamos a la siguiente novedad. En materia de procedimiento inspector las novedades son escasas y de poca relevancia porque ya hubieron novedades muy importantes en el año 2015. Básicamente en materia de actas de disconformidad se propone modificar el artículo 157 de la ley general tributaria que establecía hasta fecha de hoy que cuando se incoa un acta de inspección en disconformidad el inspector actuario debe también confeccionar un informe el llamado informe de disconformidad. ¿Qué sucede? Que en la práctica normalmente este informe no es más que una reiteración del contenido mismo del acta y tenía en definitiva poca relevancia práctica este informe. Muy probablemente por esto lo que se prevé es que a partir de ahora este informe de disconformidad pasará a ser optativo. Es decir, el inspector podrá decidir si considera necesario o conveniente confeccionarlo o no. Si pasamos a la siguiente diapositiva nos vamos a una novedad está más relevante que se pretende añadir en el artículo 161 de la ley general tributaria que es el precepto que regula la recaudación en periodo ejecutivo. En el artículo 161 apartado segundo se propone añadir un nuevo párrafo un párrafo que no estaba a fecha de hoy y que lo tenemos subrayado en la slide. Este párrafo parecería que ha sido redactado por Hacienda porque de hecho lo que hace es recoger un criterio interno de la propia Hacienda que se estableció en el año 2016. En el año 2016 el director del departamento de recaudación firmó y redactó lo que dijo que era una nota interpretativa interna que remitió a los distintos órganos de recaudación y les decía cómo a su entender debía interpretarse la normativa tributaria en relación con un determinado aspecto que ahora veremos. Esta interpretación nosotros no la compartíamos y lamentablemente el proyecto de ley la recoge en este párrafo que vemos aquí transcrito. ¿Qué es lo que dice? Lo que establece es que cuando a un contribuyente se le deniega una petición ya sea de suspensión de aplazamiento o fraccionamiento de compensación o de pago en especie cuando se le notifica el acuerdo denegatorio lo que prevé la normativa es que se abre un plazo de pago del artículo 62.2 es decir un nuevo plazo voluntario de pago lo que se prevé es que este plazo es única y exclusivamente de pago de ingreso y si no se realiza el ingreso bien porque no paga bien porque el contribuyente decide realizar una nueva petición por ejemplo me denegaron una suspensión y ahora pido un aplazamiento esto lo que se prevé es que esta nueva petición no impedirá el inicio del periodo ejecutivo en definitiva si tras una denegación de una de estas peticiones no se produce el ingreso de la deuda dentro del plazo abierto con la notificación de la denegación la deuda entrará en periodo ejecutivo y con esto ahora Nuria nos pasará a explicar las novedades en materia sancionadora sí efectivamente también tenemos novedades en relación con el régimen de infracciones y sanciones tributarias en primer lugar se prevé incrementar las reducciones de las sanciones por conformidad así por un lado se prevé que la reducción de la sanción por la firma de un acta con acuerdo pasa a ser del 65% frente al 50% que está establecido actualmente y por otro lado la reducción que todos conocemos como por pronto pago que en realidad requiere no solo que se pague la sanción sino que también se dé conformidad a la liquidación y que no se recurra la sanción pasa a ser del 40% frente al 25% actual ello supone que una sanción mínima por un dejar de ingresar sin agravantes que es del 50% y con todas las reducciones aplicables pasará a ser del 26,25% actual al 21% de la cuota dejada de ingresar ciertamente pues una buena noticia en el sentido además de que se pretende evitar un poco la gran litigiosidad que existe actualmente en relación con las sanciones impuestas por Hacienda muchas veces porque están mal motivadas y los tribunales pues ciertamente tienen una cierta tendencia a anular este tipo de actos administrativos pero bueno veremos si se acaba pues aprobando que en principio parece que sí y a tener en cuenta que se prevé un régimen transitorio si bien aquí es limitado ya que se referirá a aquellas sanciones ya impuestas todavía no firmes y que no hayan sido recurridas no obstante pues veremos si esta limitación pues puede ser incluso discutible a la luz de los principios constitucionales de retroactividad de normativa sancionadora favorable y en cuanto a la siguiente modificación prevista en el régimen sancionador se refiere al tema del procedimiento aquí es simple el plazo para iniciar el procedimiento sancionador que tiene Hacienda cuando considera que se ha cometido una infracción será de seis meses frente a los tres meses que tiene actualmente Hacienda a partir del momento en que se notifica o se entiende notificada la liquidación esto claramente pues concede mayor plazo para Hacienda para decidir si inicia o no inicia un procedimiento sancionador esto también pues va un poco en la línea de dejar más ámbito más espacio para que Hacienda pueda iniciar a nuestro entender pues un poco en detrimento de la seguridad jurídica que sería pues de desear añadir aquí que en relación con esta norma que fija como punto de partida la notificación de la liquidación hay determinadas infracciones que no puede fijarse este punto de partida en una liquidación tributaria puede ser la presentación extemporánea de un modelo que no produce perjuicio económico como puede ser el modelo 720 o bien una sanción por obstrucción a la actuación inspectora si bien Hacienda considera que tiene cuatro años para sancionar los tribunales ya han establecido que a partir del momento en que se considera cometida esta infracción también el plazo es de tres meses con la modificación de seis y si no pues el plazo para poder sancionar habrá caducado sin posibilidad de iniciarse posteriormente y pasamos a ver la siguiente diapositiva en concreto estamos hablando de una modificación que se propone en el artículo 233 apartado sexto de la ley general tributaria se propone introducir un nuevo apartado y renumerar el vigente sexto y los vigentes apartados siguientes esta previsión esta modificación pretende claramente salir al paso de una sentencia del tribunal supremo del año 2017 que quería poner coto a una determinada actuación de los órganos económico-administrativos para explicarlo brevemente cuando un contribuyente quiere solicitar la suspensión del pago de una liquidación con dispensa de garantías tiene que acreditar que la no suspensión le produciría perjuicios de difícil o imposible reparación lo que venían haciendo los tribunales económico-administrativos que son los órganos competentes para decidir la suspensión cuando es con dispensa es que si creían interpretaban que de la documentación aportada por el contribuyente no se desprendía este riesgo de ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación inadmitían la petición de suspensión con la consecuencia gravosa que situaban a la deuda de forma automática en periodo ejecutivo en el año 2017 el Tribunal Supremo dictó una sentencia diciendo que esto no era correcto que en el fondo lo que estaban haciendo los tribunales es decidir sobre si procedía o no procedía la suspensión y que si entendían que no procedía porque el contribuyente no había acreditado los perjuicios lo que tenían era que denegar y inadmitir la petición de suspensión bien desgraciadamente se propone este apartado sexto del artículo 233 donde se establece que la consecuencia de no acreditar suficientemente la existencia de perjuicios tiene que ser la inadmisión de la petición de suspensión con dispensa de garantías en la siguiente diapositiva abandonamos ya el articulado de la ley general tributaria y nos vamos a la disposición adicional decimoctava disposición que regula la obligación de informar sobre la tenencia de bienes y derechos en el extranjero en relación con esta cuestión se añade una nueva obligación nueva obligación que atañe a las monedas virtuales situadas en el extranjero y paralelamente también se regula el régimen sancionador para el eventual incumplimiento de esta nueva obligación de información régimen sancionador que como vemos es el mismo que el que se prevé para el resto de bienes y derechos es decir como regla general una sanción de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual con un mínimo de 10.000 euros y en caso de presentación espontánea fuera de plazo la sanción se reduciría a 100 euros por cada dato o conjunto de datos con un mínimo en este caso de 1.500 euros simplemente comentar que en relación a estas sanciones cada vez más estamos obteniendo a nivel interno sentencias y resoluciones que las vienen anulando por distintos motivos y confiamos en que brevemente esperemos este año el tribunal de justicia de la unión europea dicte sentencia en la que se pronuncie entre otras cuestiones sobre si este régimen sancionador respeta o no el principio de proporcionalidad y en la siguiente diapositiva ya nos olvidamos del texto que se publicó del proyecto de ley que se publicó en octubre y nos fijamos en las enmiendas enmiendas que hace unos 10 días los distintos grupos parlamentarios presentaron a este proyecto de ley y entre todas ellas nos ha llamado la atención una una que es la que os queríamos comentar y nos ha llamado la atención porque claramente es una enmienda que pretende reaccionar a otra sentencia del tribunal supremo es una sentencia muy reciente de 1 de octubre de 2020 en la que el tribunal supremo anuló un autojudicial de entrada y registro domiciliario argumentando en esencia dos cuestiones uno entendía que no estaba justificada la entrada y registro venía a decir que no se puede realizar estas entradas y registros por meras sospechas a ver que encontramos y dos incluso más importante estableció que era necesario que con carácter previo a la entrada y registro se le hubiera notificado al contribuyente de forma formal el inicio del procedimiento de comprobación bien para reaccionar a esta sentencia se propone modificar en esta enmienda el artículo 113 de la ley general tributaria estableciendo primero que la solicitud de autorización judicial tiene que estar justificada motivada y ser proporcional y segundo el último párrafo que tanto la solicitud como la concesión de esta autorización judicial pueden practicarse incluso con carácter previo al inicio formal del procedimiento de comprobación y con esto doy paso nuevamente a Nuria para terminar la última novedad que queríamos comentar hoy es la introducción de una modificación unas modificaciones tanto en la normativa de ITP a JD como en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto de patrimonio en relación con la valoración de determinados bienes y derechos hasta ahora la norma prevé que de estos que los bienes deben declararse por su valor real pues bien lo que se prevé aquí es sustituir este concepto de valor real por un valor un concepto de valor de mercado de hecho aquí ya algo que los tribunales ya venían afirmando y en relación únicamente con bienes inmuebles el resto de bienes se mantiene la misma valoración prevista en la normativa específica se crea el valor de referencia el valor de referencia es un concepto que ya se introdujo en el año 2018 en la ley del cadastro en la que se prevé que se podrá estimar o se estimará de forma objetiva para cada bien inmueble un determinado valor y que se fijará a partir del análisis de precios comunicados por los notarios en transacciones inmobiliarias que hayan sido efectuadas contrastados con otras fuentes de información de momento hay muy poca regulación en la materia y desde luego faltará la regulación reglamentaria oportuna pero en principio la idea es sustituir el valor de mercado o venir a buscar el equivalente del valor de mercado con este valor de referencia también se prevé que no podrá discutirse autónomamente este valor de referencia es decir si vemos que nuestro inmueble tiene asignado un determinado valor de referencia que consideramos que no es correcto que no se ajusta al valor de mercado no lo podremos impugnar pero sí que lo podremos discutir cuando imponemos la liquidación en la que se nos viene la que la administración nos lo pretende aplicar o incluso en la autoliquidación en la que nosotros presentemos en relación con alguno de estos impuestos y un poco para resumir cuál es el que hay que declarar en principio lo que establecerán estas normas es que se tomará el mayor de el valor declarado en la escritura el precio tanto en ITP como en AJD o en la escritura de donación o de sucesiones o el valor de referencia para el patrimonio como bien sabemos hay tres valores a tener en cuenta hasta ahora se toma el mayor de catastral el valor comprobado o el valor de adquisición ahora se añadirá este cuarto valor que también habrá que valorar por si es el más alto y es el que habrá que declarar en resumidas cuentas con el fin de acabar un poco con los innumerables litigios y pleitos que hay actualmente con las comprobaciones de valores se pretende objetivizar este valor el tiempo nos dirá si realmente este objetivo de reducir litigiosidad se cumple y hasta aquí las novedades que consideramos más relevantes en esta materia y que prevé el proyecto de ley de lucha contra el fraude agradecemos muchísimo vuestra atención recordaros que cualquier pregunta o duda nos la podéis mandar por email a la siguiente dirección webinars arroba cuatrocasas punto com y que estaremos encantados de poder responderlas solo desearos que tengáis un excelente día y muchas gracias gracias gracias